Muy buenas Antvengers y bienvenidos un día más a Capitán Antmerica, yo soy Javi y espero que estéis todos genial. Como veis empieza el vídeo un poquito raro, ¿qué carajo es esto que tenemos en pantalla? Pues esto que tenemos en pantalla es que mi hija ha dejado por fin el chupete. Le hemos dado el chupete al Hada de los Chupetes y como premio el Hada le ha traído un regalito y ya somos dos más en casa. Os presento a P y a Hada, los dos periquitos de mi hija, que los vamos a tener en casita y espero que me dejen grabar los vídeos sin estar todo el día andando mal. Si los queréis ver ya en su jaula, esperaros al final del vídeo, que los veréis en su nueva casita. ¿Qué os parece si empezamos ya con el repaso de colonias? Venga va, empezamos en 3, 2, 1... Vamos con la magra, vamos con la chicha y vamos a empezar con las colonias que tenemos en tubo. Para empezar tenemos a nuestra reina de Camponotus a Etiops, que la tenemos aquí en tubo y como veis tiene una larvita, si os fijáis en la izquierda de la imagen tiene una larvita que la está criando con mucho cariño y mucho mimo y espero que salga adelante. Continuamos el tour con la colonia Asgard, la primera colonia que yo tuve en mi posesión, la colonia de Mesor Barbarus con la reina Freya. Como recordaréis esta colonia llegó a estar al punto de la extinción quedando solo la reina y dos obreras, pero poquito a poco y en este tubo están volviendo a la vida, ya son más de 30. Y mirad que lo ha pasado mal esta colonia, pero siempre, siempre, siempre se recupera. Podemos ver que ya tiene larvas, huevos, una mayor... A mí Freya me da muy buena espina, yo creo que esta reina va a estar conmigo siempre, siempre. Mejor o peor, pero siempre estará. Pasamos al territorio Afaenogaster, tengo dos de ellas, tengo la ibérica y la subterránea. Esta primera me la catalogó el forjador de hormigas como Afaenogaster subterránea. Yo la verdad que no entiendo mucho de Afaenogaster, así que me fiaré de su palabra. Como veis, tiene bastantes larvitas y yo creo que dentro de poco, aparte de un cambio de tubo, porque lo tiene asqueroso, tendremos alguna obrerita junto con ella. La ibérica, sin embargo, tiene solamente dos huevitos, que además no he conseguido grabar en la imagen. No sé si los tiene pegados al algodón o qué, pero os prometo que yo los he visto, o eso, o se los ha zampado. Ya os iré informando, ya os iré informando. Pasamos con las Crematogaster Scutellaris en tubo. Tenemos la primera, que me la mandó Anne Mace, que la verdad que tiene una apuesta de prole bastante importante. Tiene larvas, tiene huevos, está muy, muy sanota. Esta Crematogaster dentro de poco nos dará una alegría o un susto. Por otra parte, tenemos estas dos reinas que capturé yo el año pasado en octubre, que como veis, esta primera tiene dos huevitos. Una cosa muy pequeñita, pero bueno, poco a poco irá saliendo adelante. Y la otra también tiene su puesta ahí. Esa tiene unos poquitos más. Así que nada, dentro de poquito, estas Crematogaster, estad atentos, que os las donaré al que más las queráis. Aunque una ya tiene nombre. ¿Verdad, Manu Vigueras? Vamos con mi colonia de Lassius Flavus, que he cambiado de tubo porque lo tenían hecho un asco y ahora se les puede ver fenomenal. Mirad qué cantidad son. Yo pensaba que eran muchísimas menos, y es que entre tanta mierda no se veía hormiga. Ahora en este tubo limpio se puede diferenciar mucho mejor la reina, las hormigas y lo bonitas que son. Son preciosas, ¿eh? Qué colorcito ámbar tienen. Por ahora las voy a dejar en tubo, pero cuando sean el doble o el triple de las que son ahora, las pasaremos a un terrario o un vivario para que puedan estar como en su hábitat natural, bajo tierra y sin salir a la superficie. Pero hasta que crezca ni sean tantas, vamos a disfrutarlas en tubo y las vamos a poder ver todos juntos porque es una colonia de hormigas que se suele ver muy poquito en cautividad. Oye, tocaría pasar a ver las colonias en hormigueros, pero es que tanto ver tubos me ha dado un hambre que, chicos, si me disculpáis un segundo... No, no, no. Bueno, esto ya es otro tema Ya con el estómago lleno vamos a ver a nuestras colonias en hormiguero Delante de nuestro, las Camponotus barbaricus Y aquí las tenéis, siguen prácticamente igual que el primer día que llegaron al canal Con esa larva, con esa larva que lleva esa hormiga Que ha dado más vueltas que yo por el IKEA en un día de compras Es una especie muy lenta, muy tranquila Este año espero que dupliquen la población por lo menos Pero nada, es una cosita muy tranquila y hirviendo muy poquito a poco Eso sí, es una especie preciosa Le toca el turno a nuestras Colobopsis truncata Una de mis especies favoritas en este hormiguero casero que hice yo Pero que ya está empezando a llegar a su fin, ya está un poquito trilladete Como veis, siguen teniendo una prole increíble Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo Se les acumulan las larvas y los huevos Y estoy súper contento con ellas, la verdad Es una colonia que no pide pan, que es súper tranquila Pero que cada vez que abro este tocón Lo flipo en colores con ellas No me acuerdo de que están ni de lo bonitas que son Hasta que no lo abro y lo miro Entre que las obreras son preciosas Y las mayor, con esas cabezas chatas que tienen Me vuelven loco Mi idea es este año pasarlas a este hormiguero que me hizo Carlos Supercerdo, el ermitaño de Burgos Donde van a estar muy anchas, muy cómodas Y donde van a poder explotar ya al máximo También hay que recordar que los hormigueros de madera Pues tienen una vida finita Y llega un momento en el que se empiezan a pudrir Y hay que ir cambiándolos Así que este yo creo que va a ser un hormiguero perfecto Eso sí, lo voy a meter dentro de un forrajeo No me fío ni un pelo de estas pedazo de carpinteras La colonia almería la vamos a pasar muy muy por encima Ya que la visteis la semana pasada Y tampoco ha surgido ningún cambio importante En la colonia en este tiempo Así que nada chicas Un abrazo para Rafaela Un abrazo para todas vosotras almerienses Y nos vemos dentro de una semanita A ver que tal continuáis Besicos Pasamos con las Camponotus Forelli En el nuevo hormiguero que me mandó Gond hormigueando Que lo tenéis en su web por cierto A ver que tal están A ver que tal están aquí dentro No las he abierto desde que se mudaron Bueno como veis están hechas pelotita todavía Estas están un poquito un poquito todavía en diapausa Se han hecho bola en ese agujero Pero ya veis que tienen comida en los gaster Como para aguantar un apocalipsis Os recuerdo que también tienen las larvas De las Camponotus Ligniperdus Que murió la reina y le tuvimos que pasar las larvitas que tenía Así que tengo muchas ganas de ver Que sale de esta fusión De dos especies diferentes Como con las Bagus Vamos con la única especie exótica Que tengo en el canal Que es esta Camponotus Floridanus Pero vamos Que si queréis ver esta colonia de hormigas Y la queréis ver en todo su esplendor Ir al canal de la bichoteca Que tiene una colonia Que da envidia y acoberla Las cogimos a la vez Y la mía chicos se ha quedado aquí estancada Les he puesto calor Les he puesto de todo Yo no sé si es que Rocío les canta Pero las mías no crecen tanto Van mucho más lentas Será el ritmo y el calorcito del sur Que les viene bien Aquí en Zaragoza No acaban de tirar muy allá Turno para las Iberoformicas Urrufa Que las metimos en el hormiguerito De reinas de Ant Mace Y la verdad que van Van genial Van como un tiro Para mi sorpresa Se están poniendo sobre la humedad Aunque pensaba que esta especie Era de menos humedad La verdad que están todo el rato Sobre la humedad Y mirad Mirad lo que tienen ahí La primera apuesta del año Estoy contentísimo Eso quiere decir que están muy a gusto En este hormiguero Tengo muchas ganas De que esté tan a petar Que tengamos que comprar Uno más grande para ellas Es que son preciosas Me encantan Me encantan los colores De la reina y de estas hormigas Vamos con la colonia Monegros Vaya hormiguerazo Que se cascó también aquí El ermitaño Burgales Vaya pasada de hormiguero Y que contentas Están mis cruentatus dentro Como veis Esa zona de cámaras La tienen todavía vacía Pero si vamos ya A la parte del medio O parte del final Es donde se empiezan A agrupar Nuestras pequeñajas Digo pequeñajas Por decir algo Porque son Bastante Bastante Grandotas Y atentos Que se viene En la zona De máxima explosión De las cruentatus Mirad Que cantidad De larvas Pupas Y hormigas Hay en esta cámara Principal Es increíble No me digáis Que no es como Para bajar un poquito Hacia abajo Y darle al botón De suscribirse Darle un like Y si os motiva un poquito Y pone un euro 99 Darle al botón De unirse Botón de unirse Si os unís Os hacéis miembros Y accederéis a más vídeos Más fotos Sorteos en exclusiva Podréis participar En los directos Que hagamos en el canal Chicos Son todo ventajas Hacer como Paula Hacer como Paula Y suscribiros Y haceros miembros Del canal Bueno Después de este Pedazo de spam Sobre mi canal De que te suscribas Que te unas Que te hagas miembro Que le des like Solo nos queda por ver Una cosita Y es A los periquitos De Emma Ya que la colonia De crematogaster Scutellaris La tengo en cuarentena Porque me tienen Lía una Una en el forrajeo Que no es ni medio normal Ya os la enseñaré Dentro de unos días Y aquí tenemos A Ada y a Pe En su nueva casa Ya instalados Mirad que contentos Que familia más feliz Se les ve Ada Que es la periquita hembra Es la blanca La que está más a la izquierda Y Pe Que es el macho Que podéis ver Que es más grande Es el verde Y amarillo Que es muy muy bonito Y tiene un poquito Más leche Que a mi Ya me ha cascado Un picotazo Y si sigue así Voy a hacer nuggets Pero bueno Como os están diciendo los dos Suscribiros Uniros Darle un like Y espero que os haya gustado Mucho este repaso de comentarios Que se ha quedado Un pelín Un pelín largo Y por mi parte Portaros bien Que Andi os proteja Que haga que vuestras reinas Sean súper fértiles Y nos vemos La semana que viene Chao 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 Adiós Ada Adiós Pe Venga Cuidaros Chau 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 Chau